¿Qué es mis amigos de la Máquina Deportiva que siguen con nosotros? A veces me encuentro con un amigo de acá, conocido, Carlos Peña. ¿Cómo te sientes, Carlos? Muy bien, muy bien. Por tanto, siempre estar por aquí, por Nueva York, con mucha familia, con muchos amigos. Siempre es un gusto regresar aquí. Hablamos ahora de esta experiencia, tú jugando en la Liga Nacional, ya que tú eras siempre en la Americana. Bueno, ha sido muy interesante. Me ha gustado. Me ha gustado el estilo de juego aquí en la Liga Nacional, un poquito más rápido. Luego aquí, se hacen más jugadas. Creo que por el hecho de que no tenemos partidarios designados, voto la diferencia bastante. ¿Pero qué? Estar con tres compañeros, con cuatro compañeros, Arami, Soriano, Stanley Castro y Manu. La experiencia de estar con estos compañeros. Me ha encantado, me ha encantado. Son muchachos, son muy buenos compañeros, increíbles jugadores. O sea, para mí ha sido un placer poder estar a su lado, verlos jugar, desempeñar el trabajo que desempeñan, que es realmente impresionante. En el caso de los cuatro, son los jugadores, los cuales se han mirado por muchísimo tiempo y tratar jugando al lado de ellos. Es un honor para mí. Le digo la verdad, o sea, un gastro jovencito, una estrella que realmente para mí yo tengo mejor hacienda. En primera base te voy a jugar todos los días y de verdad que es un gusto ver a ese futuro, a esa futura estrella todos los días. O sea que ha sido muy divertido jugar con mis compatriotas. Casi todavía no, del lado, del lado de Nueva York, del otro lado de Nueva York, con los Yankees de Nueva York, el turismo vuestro es un rumor de cambio. Sí, sí, todo eso sucedió. Este, en este caso no se me traduzó, no comprando los detalles, porque traté de no pensar mucho en eso, ya que realmente no vale la pena para mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.